Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Fijaos qué palabra tan bonita, perseverar. Todos tenemos una tentación común en la vida que es cansarnos, porque la vida es cansada. Cansa estudiar, cansa luchar por una familia, cansa el amar a una persona y a lo mejor recibir coces. Es decir, cansa en muchas cosas. Y claro, el cansancio que provoca, esa especie de desesperación de decir, pero ¿para qué me voy a esforzar? Vamos a dejarlo, vamos a no insistir. Y eso por lo mejor el típico estudiante inmaduro dice, no, ya estoy muy cansado, ya no estudio más. O la típica persona que está recibiendo en su vida profesional o en su vida personal disgustos, desencantos, y dice, pues ¿para qué? ¿para qué me voy a esforzar? Pero Jesús dice, atención, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No es que nosotros seamos nuestros propios sabores, sino que Dios solo da la gracia a aquellos que siguen esperando, solo da la gracia a aquellos que no se rinden, solo da la gracia a aquellos que como un mendigo cada día siguen extendiendo la mano para decir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, que no me quiero rendir, que no me puedo quedar sentado al borde del camino tan desencantado de la vida, tan decepcionado de las personas y con tanta queja acumulada que al final efectivamente la queja no me deja respirar, espiritualmente hablando, y al final digo, pues no quiero ser bueno, voy a hacer daño a todo el mundo, me voy a olvidar de los demás, voy a ir a mi bola, voy a ir a mi rollo, qué tontería implicarse por personas que no les importas nada. Todos tenemos esas tentaciones todos los días, y toda esa tentación de huir, esa tentación como de, es terrible, pero hay que perseverar en las buenas obras. Y eso es una gracia de Dios. Evidentemente que Dios te dirá, cada vez que tengas ese cansancio, que es lógico y es natural, y además tienes toda la razón, es que tiene muchos motivos para cansarte, y el estado habitual de una persona que ama es el cansancio. No pretendas en esta sociedad que busca el ocio, el relax, el escape, vete de aventura a tal sitio, vete de viaje a no sé cuántos, compra esto y que te haga seguridad. Mira, eso es para un ratito. Luego viene la vida de verdad. Y en esa vida de verdad nos cansamos, y además es lo lógico que estemos cansados, porque solo se cansa el que lo da todo, solo se cansa el que se esfuerza, solo se cansa el que persevera y llega hasta el final. Y ese es el espacio donde Dios podrá darte tu salvación. En definitiva, yo escuché una vez que la mejor definición del cristiano, el cristiano es el que nunca se rinde, el que nunca deja sus ideales, aquel que sigue en su sitio sin marcharse de su sitio. Y todos los que nos hemos marchado por cobardía, por cansancio, por desesperanza, no somos creyentes de verdad. Nos falta esa conexión con Dios, que es de quien recibimos la fuerza, de quien recibimos el ánimo, es decir, la gracia para mantenerse en nuestro sitio. Y por tanto, persevera. No te rindas, si te cansas, recupera fuerzas, descansa un poco y vuelve al camino, que esa es la perseverancia, el espacio donde el Señor te lo va a dar todo.